¿Cómo puedo volver a enamorarme de mi esposo si este sentimiento se ha estropeado por haber tenido un amante? Entiendo de que has sido tú quien has tenido un amante, ¿no? Bien, mira, enamorarse es muy sencillo. Lo que pasa es que cuando no... El marco de circunstancias para el enamoramiento invita a que se desarrolle una emoción efervescente. Y si te das cuenta, si aplicas estos mismos principios en la relación con tu esposo, igual va a funcionar. Para enamorarte no puedes verle todos los días. Y si le ves todos los días, no es todo el tiempo. Así también tiene que ser con tu esposo. Es decir, no puedes estar expuesta a él, es decir, delante de él todo el tiempo. Por eso una de las recomendaciones que yo hago, no para todos los casos, cuando hay problemas de pareja, cuando están que se agarran y se quieren matar, es poner un espacio, un tiempo fuera, marcar distancias. Y donde muchas veces se tienen que ir a vivir a otro sitio por un tiempo acordado. ¿Por qué razón? Porque en ausencia del reforzador, el organismo desarrolla anhelo. Si tú vives en la librería, en la casa del libro, en Madrid, entonces los primeros días muy bien, pero luego ya te adaptas y como que no te llama mucho la atención. Las recompensas están a la mano. Pero si solo puedes ir tres días a la semana o dos días a la semana a la casa del libro, que es una biblioteca gigantesca, una librería, entonces el gusto se mantiene. Es más, se puede incrementar. Así es como nos enamoramos. Porque el reforzador no está a disposición. Esa es una. Otra, no hagas el reforzamiento encubierto. Es decir, el entrenamiento encubierto. Recordar al amante cómo fue y hacer la comparación. No porque te entrenas en irte para allá. ¿De acuerdo? Y en tercer lugar, tu esposo tiene que conocer estos principios. Él no puede simplemente darse. O sea, él no puede ofrecerse, entre comillas, regalarse como reforzador. Y otra cosa que olvidamos. ¿Y por qué nos enamoramos? Nos enamoramos porque, por naturaleza, la otra persona gradualmente nos va dando un poquito más de sí misma. Y nosotros también. No es la primera cita, toma todo. Así no nos enamoramos. Pues aquí también. Es decir, tu esposo tiene que saber que él no puede darse completamente, totalmente. Sino que el proceso es como te lo acabo de explicar. Gracias por tu buena pregunta.